¿Cómo te sentes en esta tercera semana de Grand Tour con buena posición en general? Bueno, bastante bien, yo creo que hemos librado muy bien los días como ayer y bueno, tenemos un día muy muy importante que es el día de mañana vamos a intentar pues darlo todo, prácticamente termina el giro para mí el día de mañana así que vamos a dar el 100% y pues a irnos a casa satisfechos ¿Pensas que hoy es solo para escaparada, no batalla para el general? Uy, hombre, yo creo que sí, es más para escaparada, pero bueno, nunca se sabe el giro siempre trae sorpresas, tendremos que estar seguramente muy atentos, muy despiertos y veremos a ver cómo está la carrera ¿Y cuál es el objetivo? ¿Contentas con esta posición en general o quieres un poco más? Claro, siempre se quiere un poquito más, pero bueno, hay que también pensar en conservarlo, lo logrado pero si se puede una posición más adelante sería mucho mejor Muchas gracias, buena santé